Bueno, macho, ya fue. Vamos a rolear. A rolear, mi amor. Vamos a rolear, mi amor. Monserlitos, gracias por el show. Papu. Bueno, ahora vamos a darle cumbia. ¿Cómo se manda la cumbia? Muy simple. Primero, tiene que poner un temita de cumbia. Andale de mecha. ¿Qué digo? A ver. Ahí entra GTA. Pumba. Otra cámara. Esta está flama. Gatos, ¿qué dice? Bueno. Pumba. Pumba. No puede ser tan fachero mi personaje. De A siempre ha sido lo mismo. Pero amigos, mirá lo que soy, loco. Soy un... Especimen. El trap. Me voy a mandar a hacer una campera exactamente igual a esta. O sea, no por el GTA, ¿no? Pero... Si no, porque son mis colores estos, pa. El fucsio. El fucsio, blanco y negro son mis colores. Quita la cámara, ¿sí, no? Tengo la cámara. He colgado de mierda. Che, lo gorda. No sabés cómo quito la cámara, ¿no? Cabezazo por hija de puta. Entonces. A mí... Me hablás bien, hija de puta, ¿eh? Me tenés que decir cómo... Dobló la cámara. Pará, litititilla. No seas hijo de puta, brother. La mina estaba en el hospital. Saltando un auto. Uy, se repicú, sí. El pandanoso. ¡Eh, mirá! ¡Un chupa pija! ¡Eh, sí, sí! ¡Aguante la pija, gato! ¿Qué onda con vos? ¡Ah, maravilla! La coja de tu madre, me refuyo. ¡Eh, jala mucho, jala mucho, gato! ¿Qué le pegá a la abuela, amigo? ¡No, la durmí a la abuela! ¡No, la maté! ¡No, no, no, no! ¡Me voy! ¡Amigo acaba de cometer un homicidio! ¡Un tonto y un tonto! ¡No, no, pará, pará! ¡Amigo acaba de cometer un homicidio! ¡Ah! ¡Oh, doble homicidio! ¡Listo, doble kill! ¡Ja, ja! ¡Uh, vieja puta! ¡Sos Jesús! ¡Reviviste! ¡No, no, no, no! ¡No, pará! ¡Ah, ah, ah! ¡La concha de tu hermana! ¡Vas a respetar a la gente mayor, hijo de puta! ¡Pará, abuela, lo mataste, abuela! ¡Vas a respetar a la gente mayor! ¡Vas a respetar a la gente mayor este chupamilpija! ¡Mira el choque le iba a revivir, me mata, boludo! ¡Qué vieja puta! ¿Sí, licuete a mi abuela? ¡Vieja borracha, hija de puta! ¡A mí es muy bueno! ¡Es muy bueno que pegue! ¡No te lo culé! ¡Vamos en el op... ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, vamos! ¡Uh, viene ahí, boludo! ¡Que preciente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nene! La vieja pu... ¡Sí, no! ¡Saco la cámara! ¡Saco la cámara! ¡Un par de fotos! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Sí, tragúna! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? ¿Te llamas tu gordo de la vieca? ¡No, no sé, la gente acá es muy extraña, amigo! ¡Vieja chuchona putona que me dio amor! ¿Qué pasó con el que dijo que te llamaba? ¡No, yo te me está mirando re mal! ¡Estoy me está mirando re mal! ¡Me agarra la polla ahora mismo! ¡Este me está mirando re mal, eh! Todo bien, amigo, che, escuchame. Escuchame, ¿vos estás laburando? Yo no. ¿Estás buscando laburo? Sí. ¿En serio? Sí. Te estoy hablando posta, eh. Sí. ¿Cuánta plata tenés encima? Messi. Messi no es un número. Ahí, Yankee. Ah, sí, no tengo laburo, nada, no tengo plata. Mi plata, la otra vez vino un buen samaritano, me giró como 5 lucas y es lo único que tengo. Bueno, ok. Ahora vamos a hacer más plata y después, si querés laburar, avísame. No, yo quiero laburar, compa, dale, más vale. Bueno, ahí que estoy poniendo un emprendimiento y necesito gente. La abuela se ortigó y no me quiso dar 20 lucas, pero... Amigo, yo la hago, plancho, cocino, mato, robo, asesino... Cheto, cheto, cheto. Todo lo que hace una persona de bien. Me parece bien. Bien, 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 ok. Ahora te... Ah, vale que sí. Tengo tu número. Ah, sí, tengo tu número, Cleo. Sí, vos sos que cito. Bueno, ahora si querés venir con la abuela vamos a ir a sacar los rascas para ganar plata. Ahora te enseño cómo es, ¿está bien? Uy, dale, vete, joder, si le rompo la cola a la abuela. Yo creo que no. Pero cogete el avión, mientras que no la deje preñada, viste. Abuela, te toca el 8. ¿Dónde está? Vieja, 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 vieja. Vieja, vieja puta. Qué onda ese inodoro gigante. ¿Dónde está la vieja? Abuela. Amigo, no puede ser que no sepa todavía dónde está. Amigo, la cocha de tu madre. No, soy el peor, amigo. Juego GTA hace 253 años, amigo, y todavía no sé dónde queda. No, ya está a mi indigné. Hoy es noche de sexo, voy a devorar el dinero. Era acá, ¿no? Vieja puta. Vieja de mierda. Vieja hija de puta. ¿Qué andas haciendo vos por la ciudad, boludo? ¿Yo? Nada, buscando laburo, vos sabés, laburo honrado, laburo honesto. Me dijeron que la vieja se rompe un 2 por 1 y al toque la vine a buscar. ¿Es verdad el rumor? Para, vieja. ¿Querés verlo? Para, vieja, que yo, yo chorro. Yo soy re chorro. No, abuela, abuela, ¿qué haces arriba del sujeto? Uh, qué raro la vieja. Siempre pija, boludo. ¿Cómo le viste? Recatate, vieja, está tu nieto. Uh, le viste. Era al revés, vieja, con el culo mirando para mi cara, vos sabés. Full 69. Full 64. Tranquila, abuela, tranquila. Va a ser 64, es como el 69, pero sin dos brazos. Ah, porque es dos, ¿no? Sí. Uh, le es rico, estaba subida, abuela, chido. Cinco. Arreve, arreve, date vuelta. Al piso. Al piso. La vieja, oye, a tirar, yo me levanto y te arranca los bifes, corta la bocha. Te pego y te vuelo los anteojos, tres cuadras, demente, la concha, tu madre. No. Uh, lo tiró. Bueno, está remuerta la ciudad ya a esta hora. A esta hora está muerta hacia la ciudad, amigo. ¿Sí? Me la conté y no está. Porque a la una de la tarde está ahí, piola. Mirá vos. Yo recién llego, loco, y yo quería hacer bondi, ¿eh? ¿Me llegás a pegar? Yo te apuñalo, vieja. Vos, sé, bondi. ¡No! Nadie vio nada. Soy un ninja sigiloso. Nadie vio nada. Soy un ninja sigiloso. Uy, no pensé que le iba a matar de una puñalada. Pero bueno, loco, me persigue la gorra. Haced de cuenta que me persigue la gorra, loco. Tengo que ir. Mirá vos. No me anda la motora, loco. Voy a tener que ir a pedir disculpas. No, ¿qué hace con la abuela? ¿Qué se le da al negro? 9, 10, 11, 11, 12. ¿Qué hace el flexione con la abuela? Enfrente de la mandioca del compañero de adoptar. ¿Está bien, abuela? La puta que me parió. La concha bien puta de tu vieja, hijo de mil puta. Tendés que hacer más dominada, vieja. ¿Cómo no te va a matar una simple puñalada, loco? No era re picante, vos. Me acuesto boca abajo. Uy, abuela, está re entregada, abuela. Abuela, no me la contéiner. No me la Constantine. Yo también, loco. Me voy a dormir un toque porque... Porque sí, viste, uno tiene que dormir, tiene que recuperar fuerza, uno tiene que estar pipí, cucú, uno tiene que estar... Como está, como está. No, obvio, obvio. Como decía mi abuelo, no hay peor sordo que el que no ve. Sí, escuchame. ¿De dónde sacaste la faca, RAN? No hay peor ciego que el que no escucha, mi rey. Edgar Allan Poe, 1912 al infinito. La faca la compré en una faquería, brother. Acá a la esquina, en el Amunetion. No, sí, porque ya no se venden más, ¿viste? Ah, ¿no? No, no, yo la guardo y la... Pasa que yo soy un coleccionista de sneakerhead, brother. Mirá, tengo las de Travis, ¿entendés? Tengo la chaquetita. Yo soy todo de reventa. Cuando ya nadie lo tiene, yo lo vendo más car. Yo solo te digo que cuides la faca, ¿viste? Porque ya nadie tiene, ¿viste? Che, está la corio. La podés. Yo te la compraría. Si tuvieras 100 lucas, te la compro. ¿En serio? Listo. La voy a vender 100 lucas. ¿Qué onda, vieja estúpida? ¿Todo bien? Vamos a robar. Dale, vamos. Alta, atrevida, nadie lo dijo. ¡Oba! Vamos a ver. La policía. Los tíos, los tíos, los tíos, los tíos. Qué cuerdones. ¡Hostia! Nada, nada, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Nada, nada, nada pasa nada. ¡Hostia! No pasa nada. Eh, bueno, eso. Que íbamos primero. Vamos, vieja, vamos. Agárame, agárame, agárame. Pará, ¿cómo hacemos? Uh, pará, pero esta no es mía. Va a tocar a la... ¿Vos tenés? Yo tengo qué. Vehículo. ¿Para borrar? Ah, no. ¿Ustedes tienen? Yo tengo, yo tengo. Eso es verdad, eso es verdad. Cuando quiere... Vamos, vamos a caritas, señor. ¡Eh! Hace un rato le robamos a ese, boludo. Me podría haber llamado a la pola. Que me dijo, vieja de mierda, tengo tu cara, me dijo. Vamos a robar sin máscara, compa. Vamos a pararnos en manos, vamos a robarle a todos. Acá, acá, acá. Yo tengo altafaca. ¿Vamos a robar? ¿Corte a la gente? ¿Le robamos a esos que están en el hospital? No, no, pero en el hospital no, bancame, qué coso. Que... ¡Ah, qué hago! Te haces así, te va a latimar. Te va a latimar la cara, amigo. ¡Ah, mi cara! ¡Ah, mi cara! ¿Querés manejar vos, abuela? ¡Eh, pero soltame, puta! No, ¿por qué calla? Le estoy haciendo una cirugía estética. Pero me tenés que... Levantame vos, quesito. Venga, quesito, lo dejaste acostado acá. ¿Qué onda, amigo? Vamos a robar con la moto. Vamos con la moto, pero manejo yo, vieja estúpida. Yo la rompo. ¿Pero cómo nos subimos todos ahí? ¿Pará, guardo el auto, entonces? Vamos con la moto y el auto, qué sé yo. No sé, vamos. Somos una banda para robar un kiosco de mierda. Pará, pero nos subimos, pará, agarrame. Pero vamos a robarle a un par de gente. Agarrame, Rasta. No, robarle a la gente. Este le quiere robar a la gente, va a que... Pero agarrame a la calle, dale. Ah, ¿te agarro yo? ¿Pero por qué no va en el auto, boludo? Porque yo tengo la faca que... Hasta que te suelto no pega... Ah, ok, ok, dale, dale. Ponete la máscara. ¿Le pongo máscara? Sí, sí, vale. Bueno, dale, vamos a la tienda, vamos a la tienda, entonces. Ah, ¿no tenés? No. No, amigo, yo soy un tipo clean, boludo. Vos me vés todo tatuado, pero yo... Trabajo para un... ¡Vos, compra máscara! Acá la vuelta, acá la vuelta. Cuatro, me escapé nazi de una. ¿Cómo acá la vuelta? Ah, mirá. Para atrás, boludo, en la tienda de ropa más cercana. ¿Hace cuánto que no estás en la ciudad, boludo? Pelado, pelotudo. ¿Qué vas? Y hace bastante, amigo. De repente era Paquito. ¿Qué? 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 ¡Hostia! ¿Qué viene más a hacer acá? Ah, ok, ok. ¿Qué? ¿Dónde mierda está el ropero de acá? ¿Qué? ¿Dónde mierda me cambio? ¿Qué? ¿Dónde mierda me cambio acá, boludo? No, ni idea. Contestá rápido. Allá en la punta, no sucia. ¡Oh, bacho! Te va a tener que matar. No, bacho, pará. No, pará, pará. ¿Dónde? Acá. Ah, acá, acá. Ahí al fondo, curé. Ahí al fondo. Ahí, acá, acá, acá. ¡Soy estúpido! ¿No ve el círculo gigante que hay en el piso? ¿Cuál, cuál? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿Eh? ¿De A? Uh, gafas. Uh, amigo, podía ser más trap de lo que era y nadie me lo dijo. La de Anuel voy a obtener. Ahí está. Brrr. Brrr. Ahora sí. Brrr, brrr, brrr. Ahora sí. Eh. Gafas, pulsera, bolsa. Pantalones, máscara, uno. No, amigo, no la hago larga ni a palo porque yo ya sé cuál me voy a poner. Esta me voy a poner. Mirá. Mirá lo que es esta, amigo. Yo combino hasta la máscara, pa. Ey. Sí, le voy a dar nombre. El facha. Eh, amigo, tanto para ponernos una máscara, culiao. Ahí está. Pa, combinado hasta la máscara, rey. Yo estoy re fachero. ¿Vos estás re fachero? Tenía que combinar. Y reconocible estar con la máscara, con eso. ¿Cualquier cosa? A ver, a ver. Cualquier cosa soy yo, eh. Yo estoy para robarle a un gorra, eh. Yo estoy para robarle a cualquiera. Uh, los gorras están medio picosos. Voy a perder la navaja de una. Me parece que le podemos robar a otra. Están re picados los gorras. Eh, a ver, ¿por dónde podemos encontrar a gente? ¿Por el casino, no? Sí, sí, sí. Sí, para donde quieran. Te sigo. Vamos, loco, dale, loco. Oye, yo bajo, la cosa es así. Yo bajo, vos bajás. Yo subo, vos bajás, vos saltás. Yo salto, vos bajás. Yo subo, vos subís, yo bajo, bajo. Pum, nos roban y llamamos a la policía y quedamos re tristes. Es el plan, ¿me escuchaste? Dale, eh. No tiene que salir bien, loco. ¡Tino! Que no se regalen, eh. Que no se regalen, eh. Mirá que estamos re picados. Hubo el mecánico también puede ser, eh. Ojo. Uh, acá creo que hay un regalito de Jesús. No, o sea, no nos reparen, no vamos. No, la gorra está re picosa. También está la policía. Está re picosa la gorra. Eh, pará, pará. Le voy a preguntar a la gorra si sabe dónde robar. Dale. Tiene una M4, tiene una M4. Tiene metralladora, tiene una M4. Uh, se replicó. Ponte para allá. Salió mal la jugada, eh. ¿Estás loco? ¿Qué coño? Dale, abuelita. Eh, oficial, ¿sabe dónde puedo robar un banco? ¡Joda! Sí, caballero, mire. Aquí girando a la izquierda, la siguiente a la izquierda y a la derecha. Lo tiene. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Qué buena policía, la verdad. El corazón palpitando de felicidad. La verdad que sí. Vamos por acá, vamos por acá. Tenemos que robar algo picuso, compañero. Tenemos que mostrarle que los argentinos somos rastreros. Acá, mira, todo, todo. Dale, amigo, dale. No, 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 no. Pelotudo. Uh, me re 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 bató, vente. No, guarda, vieja. Corre, vieja, corre, que esto está re loco. Upa. Pensé que era agente. Corre, venga, corre. Eh, hay todos de acá adelante. Hay todos de acá adelante. Sí, hay todos, hay todos, vale. Dale, dale, dale. Dale, dale, bajate, bajate. ¿Qué onda con ustedes? Están re regalados, loco. Arriba las manos, vamo. Arriba las manos. Pará, guacho, pará, pará, hermano, pará. Arriba las manos. Arriba las manos. Si nos conocemos, si nos conocemos, guacho. Están re regalados. ¿De dónde sos? Están re regalados. No te regalé. Están re picantes, papu. Pará. Arriba las manos. No se regal. Me cago en la puta, no me dejan ni guardar un puto, no me rote el teléfono. Bueno, pero girame el suelo. Con lo que cuesta, joder, te cuesta un huevo. Dale, probale todo. Se pusieron el pozo. La gorra, la gorra. La gorra, compa, la gorra. Agarra, agarra. Me meto contigo. Uy, no puedo arrancar. El poli... El poli... ¡No! 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 ¡Sigue! ¡Ah! ¿Dónde vas, puto hippie, eh? ¿Qué vas a hacer, chocolel? ¿Qué vas a hacer, chocolel, puto hippie? Yo he sido el rey, es loco. ¿Quién es el rey, eh? Yo soy el rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey en la puerta del casino? Que hoy te robé mil dólares. ¿Sabes qué vas a hacer, chocolel, eh? ¡Oficial! ¡Oficial, marido, gordo! ¿Qué onda con vos? ¡Eh, marido! ¡Eh, marido! ¡Eh, marido! ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Echo todo por culo! ¡Oficial! ¿Se acuerda de mí, oficial? ¡Aparte ese coño! ¡No, no! ¡Venga, todo por culo! Con máscara de randés que te preocupo. ¡Oficial, usted peleó con el Puma! ¡Usted peleó con el Puma, oficial! Sí, ya le estoy peleando aquí con David Bowie. Un momentito, apaltados, coño. ¡No, pero déjelo, oficial! Es que no… Esta gente te podrán decir quién es. ¿Quién cocina? ¡No, oficial! ¡Déjeme! 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 ¡Estúpido! ¡Yo tenía ya puenteada la moto! ¿Para qué te subimos? ¿Tú eres tú? ¡Nos reíbamos! ¿Mujer? ¡Nos reíbamos, estúpidos! ¿Mujer? ¡Ah, vieja, vieja puta! Igual me secuestraste aquí. Escúchame, Padilla, va todo bien por ahí. Me podéis llamar… Me podéis llamar… ¡Amigo! ¡Nos re capaamos! ¡Nos re punta! Solo estoy preguntando informe de situación. ¿Y por qué coño tiene un zarpazo de un… ¡Como ya! Yo me tenía que quedar arriba de la moto y ustedes robar, boludo. ¡Sáquenlo! ¡Pensé a la gente! ¿Me he peleado con un gato que se transforma en Puma, coño? ¡No, por favor! No pensé que era policía. ¡Ajera, rápido! ¡Ajera, rápido! ¡Ajera, Cuchi! Me venía con usted, Padilla. Tiene un zarpazo de pecho. ¡Amigo, el otro gato se retomó el palo! ¿Qué va a pasar ahora con las presidencias robadas? Eh, Johnson… Mira el pecho del Padilla, por dios. Sí. Ya, 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 lo he visto antes. Este hombre… Padilla es… Padilla es mucho Padilla, pa' una sola vez. Por favor, vámonos. El policía de la semana. Mira, queréis ver algo divertido… Caballero, no se cargue a la puerta. Oficial, oficial. ¿Qué, qué? A ver, por favor. El de los Jackson 5, por favor. Oficial. No me estoy maleando ahora mismo. Señorita. Señorita, oficiala. ¿Alguna vez le dijeron lo hermosa que luce esta noche? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Teneis derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no desea hacer o no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen. Derecho a un médico en comisaría si fuese necesario. Derecho a informarse de los deditos que se atribuyen. Derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese fragancia de delito. Derecho a guardar silencio. Derecho a comida de vida y derecho a una llamada de nomás de un minuto al enseñar a un compañero. A todo el tiempo. Porque yo te lo digo y yo soy el mejor. He entendido sus derechos. Yo rapeo mucho mejor que ti y yo te he entendido tus derechos. He entendido mi derecho pero voy derecho cada vez que le digo que la palabra van a pecho. Fíjate que para mí que no sabe lo que es cosa hecho. Por eso te voy a decir que siempre yo voy derecho satisfecho con todo lo que yo quiero. Porque sabe que el gordo pajero de mierda que está manejando la policía. Vos sabe que le voy a romper el roto porque sabe que le voy a equiparar a sangre fría. ¿Me han llamado gordo? Me sale igual, eh, gordo puto. ¿Me han llamado gordo el hippie de...? Hola, gordo. Padilla, Padilla, nosotros nos conocemos, Padilla. Eh, ¿vos sabe un Padilla? Te la puso Padilla, gato. Eh, pará, pará. ¿Me han llamado gordo puto? ¿Me han llamado gordo puto? No, 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 yo te digo... ¡Ponme de asamble! A verle, el gordo puto. ¿Dónde está ahora? No, no, eso es violencia. Eso es violencia policial. No me digas de eso, señor. Jamás llamaría gordo puto a un gordo tan honorable y puto como usted. Me llamó, me llamó puto, me llamó puto. Sí, sí, me llamó, me llamó, me llamó, me llamó. No, jamás... Lo escuché. Va, venga. El de lo ya es on fire, pa' adentro. Padilla, no puede ser policía. Usted no puede ser policía. Escúcheme, la otra señora, por favor, cállese la puta boca o metese, no sé, dígale al negro que le meta la poronga en la boca y se cayó un momentito, cojones, que voy a caer en mi puta rojo y la poronga. ¡No le puedo hablar a la gente! ¿Cómo le voy a meter la polla en la boca a mi abuela? Pues bueno, hay gente que le gusta eso. Igual a la vieja le gusta esa boca. Claro, claro. El gordo puto está loco. El gordo puto está loco. ¡Ah! ¡No lo llamé así! ¡Olé! Tomá. ¡Uh! Tomá. ¡Uh! ¡Uh! Mira ahí que a mí me tocó la rubia. La rubia bombona. ¿Cómo está bombona? ¡Eh! ¿Qué, qué hace? ¿Alta celda del futuro esta? Parece como si estuviera en la pared. Un arma blanca. No, no, no. Es que tú no sabes lo que es el gordo todavía. Vamos por adentro porque me estoy volviendo nervioso. Que van a irse coliendo. ¡No! ¡Su puto madre! Señorita, la faca era de coso. ¿De qué? Era para cortar carne. ¿De qué? Sí, para cortar carne. Sí, sí, sí. Porque estabas apuntando a un tipo, ¿no? Padilla. Padilla de un saltito. Ay, creo que se armó la gorda. Espérate, espérate. La meto por aquí directamente. Eh, Agus, Padilla. Padilla. Se armó la gorda. Padilla. No me va a volver a sacar mi bastón, ¿no? Padilla, ¿con este qué hacemos? Con este lo dejamos libre. Padilla, no lo veo. ¿Este déjalo libre, tía? Eh, Padilla, muchas gracias. Sí, coño. Este es mi amigo. Escúchame. Tile a Jackson 5, Atlas. Tile a Jackson 5, Atlas. Alza a Jackson 5, déjalo libre. Uh, gracias, Padilla. No, no hace falta. Padilla, ¿este qué hacemos? Pues procesalo, Johnson, procesalo. Y quítale el puto cuchillo. Y le metes por ciencia de alma blanca. Y por decirme. Gol 2, sabloso. Vale. Le metes un taseito así rico, ¿sabes? Eh, pues, pues. Vale. Dejalo libre. Me gusta que me digan gordo. Está bien. O si vos decís. Ya lo escuchó. Escuchó al gordo. Padilla, no lo veo a usted. No veo nada, de hecho. Está todo invisible acá. No sé qué pasa, Padilla. Tengo unas cataratas en los ojos. Son los años, Dios. ¿El negro o la vieja? Dios, ya está todo bien. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, vale. Perfecto, vale. No pasa nada. Sí, señor. Soy yo, Padilla. ¿Me recuerda? Te le he dicho que no haga nada y no vuelve. Somos... Ay, 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 ay. Pero sí somos amigos, Padilla. ¿Usted es el de la sala mental? Ay, no. No. Eh, disculpe, disculpe. Voy. Ay, ayuda. Ey, mi amigo. Mi amigo es gordo. ¿Cómo dice que le va...? Para, gordo. Vale. Vale. No, pero es que no me dames gol, ¿no? No me dames gol, ¿no? Que parece que ha salido de Cyberpunk. Vale, Pete. Chilla. Eh, quítese la máscara. Ah, ok, ok. Eh... Si... Levántese. Espere que no me puedo mover, señorita. Estoy como en un estado de shock por... Por ver a una mujer tan hermosa como usted. Ya estamos. Mire cómo me dejó. Che, en serio, loco. Ah. Estoy todo contracturado, re. Qué onda. ¿Ahora? Y sigo peor, me parece. Eh... Ahí está. Uno. Uy. ¿Por qué me he cascado? ¿Por qué no se puede mover? Por abuso policial, loco. Que no, no piensa. No, no. Y action fight. Tú todavía no sabes lo que es abuso policial. Sí, si yo... Mira, yo le voy a contar mi historia. Yo iba caminando en mi moto. Bueno, manejando mi moto. Y vino una vieja. Y me dijo, eh, dame la moto. Y se la di. Claro. Estó con un bate, con un bastón. Ajá. Y me dijo, ahora te venís conmigo y... Y... Que yo erré. Y ahí me yo erré. Móvil. Y me puso una máscara todo. Entiendo. Y por eso usted estaba apuntando con un cuchillo a otros hippies, ¿verdad? Claro. Exacto. Porque la vieja me obligó. Pero yo soy una víctima. La vieja te obligó, ¿no? Una víctima, no. Por el tener que aguantar a tantos gilipollas como vosotros. Yo sé que soy una víctima. Yo puedo ser un gilipollas, un asesino, un drogadicto y un malhechor. Pero nunca una buena persona. ¿Me escuchó, gordo? Jamás. Ya, ya sé que... Es que me iba otra vez malo. Así que no vuelvo a llamarme buena persona. Jamás, ¿sí? No, no. Ya sé que no es buena persona. Ni siquiera... Nada, nada, nada. Nada, mentira. Ni buena persona ni nada. Una pregunta. No encuentro el de portar un arma blanca. ¿Cómo? El... Aquí no tengo lo del arma. Sí, sí. Ojetos legal. No, no. Ustedes, en el reglamento policial dice, si usted no encuentra... ¿Ojetos qué? ...de portar arma blanca, tiene que dejar libre al más fachero de la ciudad. O sea, yo. Bueno, ni ni fachero ni les mierda. Ya son fallas. Nada, ¿eh? Amigo, ¿cómo no voy a hacer facha? Mira mis zapatillas. Son unas Travis Scott. Sí, una vez son de mentira. ...posesión de armas ilegales de fuego o exhibición de armas legales en la vía pública. Exhibición ilegal, exhibición de armas ilegales, claro. Uy, ahí vengo, ahí vengo. Ese le pongo el de, ¿cuál? El de por faltarte, respeto. ¡Luye! ¡Luye! Y la concha de mi madre. Ahí vengo. Voy a abrir la puerta aún, compadre. Listo. Quítese la máscara de una vez. Listo. Los deditos de este no tienen meses. Simplemente. ... 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